Buenas noches a todos y a todos. Hoy es jueves 10 de noviembre de 2022. Bienvenidos al Movimiento Ciudadanos hacia la República Constitucional. Bienvenidos a la extrema izquierda política española y europea. Hoy estoy otra vez, como ya es costumbre este año, con Juanjo Charro, que ha regresado a Brasil, ¿no, Juanjo? Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Pues nada, creo que venció el satánico de Lula al caníbal de Bolsonaro en las elecciones. Sí, sí, ahora están... Lo último es que había protestas de los que apoyaban a Bolsonaro porque estaban esperando una auditoría de las urnas electrónicas que iba a hacer el Ministerio de Defensa y estaba a punto de salir los resultados porque hay una controversia sobre el voto electrónico. Aquí el voto no se hace en papel, se hace en máquinas. Entonces, algunos creen que no ofrecen las suficientes garantías y supongo que algo puede haber de eso porque, por ejemplo, en España el voto es en papel y no tiene visos de cambiar. No sé cómo está ese asunto en el resto de países de Europa, pero teniendo en cuenta que es una votación que se hace de aislado, que no se necesita la celeridad que significaría como si lo estuviéramos haciendo todos los días. Pues es verdad que a lo mejor no está totalmente justificado que se utilicen sistemas electrónicos porque puede ser... Yo no soy conocedor de los temas de seguridad informática, pero es verdad que a priori parece que en una votación electrónica puede hackearse, puede haber fraude de una manera más sencilla que si queda reflejado en el recuento en papel y se hace el voto en papel. Aunque la verdad es que después... Sobre todo afecta al recuento porque en España cuando se vota también luego se destruye el contenido de las urnas, pero queda un acta que está firmada por todos los amigos de la mesa, que yo supongo que es más fiable ese tipo de recuento. Aunque lo importante son las instituciones, yo no quiero la digitalización para nada. Incluso yo quiero que el que quiera votar vaya a ir a votar personalmente o que se vaya a votar por correo. Yo eso del bienestar y poner la comodidad hasta el punto de que quiera votar, no porque yo ya veo que van a tu casa y dicen, venga yo te hago el voto, yo te lo hago todo. No, eso no. Tú vas y te desplazas. Y lo que es más importante ahora que están las elecciones del término a mitad de mandato, hacerlas en un día profano. O sea, las elecciones, como el poder político es temporal, no es eterno, se hacen en un día laboral. Nada de lo que antes era el día del señor, no tú lo haces un día en tres semanas. Eso es todavía más importante para que se entienda que las votaciones son algo temporal, que es profano, que no es pentecostal, ni historias de esas. Bueno, somos extrema izquierda política y me gusta empezar todos los programas diciendo por qué somos extrema izquierda política. Hoy voy a decir que somos extrema izquierda política porque don Antonio García Trevijano es develador de uno de los mayores pensadores políticos que ha existido y que está en la historia del hombre sobre la tierra y que todavía está en vigor, que es Thomas Hobbes. Voy a hacer una apologética, una apologética de Trevijano. Bueno, en los repúblicos tenemos tres virtudes, lealtad, verdad y libertad. Tres y no cuatro. El honor no es forma aparte. Si una persona quiere tener siete virtudes, mejor para él. Pero entre nosotros, tres. Y tampoco he dicho dos, la lealtad también existe. Entonces, ni hay siete, ni hay nosotros. Los repúblicos tenemos tres virtudes. Una es la verdad. Y la verdad es que la tradición española es católica. Igual que la tradición europea es cristiana. No es porque Dios es católico, sino porque es así. Y hay que decirle, dentro de la tradición católica hay un género que se llama la apologética. Y ya empieza ahí, la apologética. Eso es subjetivismo. Qué malo es el subjetivismo. Bueno, parece ser que el objetivo es todo lo bueno si mezcla de malo es lo subjetivo. Como es humano, todo lo malo es si mezcla de bueno. Pero si tú estás en Nagasaki y te tiran la bomba atómica objetiva, pues a lo mejor prefieres que entren unos mongoles salvajes que donde te puedes esconder a lo mejor un tractero y salvarte. Esto es que hay que entenderlo sobre todo para entender la república constitucional. Que es eso. Lo hemos dicho y lo vuelvo. Hay que decirlo. Don Antonio García Tribijano lo entendió en la cárcel. Dice, los partidores de la libertad necesitan de los enemigos de la libertad. Los autoritarios necesitan de los libres. Los que se petrifican necesitan de los que se disuelven. Pero claro, esto es la fase constituyente. La fase de la libertad constituyente para entrar en el orden político. Luego ya, si en el momento está la institución, ya eso se olvida. El autoritario quiere erradicar a los liberales y los liberales quieren erradicar a los autoritarios. Pero vamos al tema que hoy. ¿Por qué digo que es el develador de Thomas Hoss? Porque Thomas Hoss es el padre del contractualismo político. Es un pensador político porque había un problema en su patria, una guerra civil, y pensó políticamente, voy a hacer un poder supremo, que además no triunfó en Estados Unidos, porque hizo un contrato. Pero es que es el padre del contractualismo político. Es decir, no es que él haga un contrato y lo que haga otro. No es que él haga un contrato y Can haga otro. No es que él haga un contrato y Spinoza haga otro. Ni que él haga un contrato ni Rousseau. Es que todos los contractualistas son hijos de Hoss. Pero es que el contractualismo político, que está hoy en vigor entre los intelectuales, que todo el mundo dice... Yo me acuerdo que Galletán Álvarez de Toledo una vez le ha ido a decir que lo que es más importante que había hecho en su vida a España, en la historia, perdón, no en su vida, era la constitución del 78, y casi me ahogo de la viris que me entró. Todos están diciendo, es que hemos hecho un contrato y ya estamos viviendo, vivimos convivencias gracias a esto. David Hume en el siglo XVIII ya se reía de esa pantalmadería. Bueno, Augusto Conte, que este otro, que también habría que revelarlo, que en su teoría de los tres estadios de la humanidad, habla del estadio teológico, el estadio metafísico y el estado positivo. Nosotros somos positivos. Pero de los tres, el peor es el metafísico, que es el del contractualismo político, que es una fantasmagoría, que es una fantochada, es una patochada. Eso no existió nunca. Además, y esto hay que decirlo en honor a don Antonio Trevijano, es inestético. Es que no tiene un contractualismo político, no tiene estética ninguna. Entonces, nosotros tenemos que sacudirnos a esto, de que nos hemos hecho un contrato, que además es eterno, que nadie lo ha visto, que está ahí regido, porque lo que ha dicho Augusto Conte de los tres estadios, esto es una secularización también, de la edad del padre, de la edad del hijo, del Espíritu Santo. Y cómo se supera el mito, que será fundador, pero jamás es fundante, porque es falso, porque es mentiroso, con la libertad constituyente. Que es concreta y determinada. En España hay un poder partidocrático sin límites, pero que no tiene límites ninguno, por eso a todo el mundo le gusta no tener límites, porque el amo no tiene límites. Que esta es la causa política, que nos enseña Trevijano a todos, porque nos la enseña él, de por qué son ilimitados, porque no hay límites. Entonces, tú tienes un poder. Hay que hacer una abstención para deslegitimarlo. Y una vez que hay una abstención, tú coges y abres un periodo de libertad constituyente para que todos los nacionales de España, todos los nacionales de España, elijan la forma de Estado, la forma política de nuestra tradición, pero bueno, hoy todo el mundo dice la forma de Estado, la forma de Estado y la forma de gobierno. Eso es real, eso es realizable, eso es factible, que luego se mitifica. Bueno, pero se mitifica como se mitifica la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Es que decía, en las consideraciones sobre Francia de Maistre, decía que lo primero que hace un revolucionario es mitificar su revolución, pero es que al final, si su revolución triunfa, se mitifica. O sea revolución o no, el que gana acaba mitificándose. Pero no es lo mismo mitificar, como nos ha enseñado don Antonio García Trevijano, la guerra de la independencia de Estados Unidos, que mitificar el 14 de julio de 1789. Pero eso nosotros no entramos, porque además lo harán bonito, estético, para que sea. Entonces, la libertad constituyente de don Antonio García Trevijano devela el contractualismo político de Thomas Hock. Y además, ¿por qué todos los intelectuales son contractualistas políticos? Todos hablan del contrato. ¿Por qué? Porque el contractualismo político es el padre del intelectualismo. Porque como un contrato tienes cláusulas y ¿quién te enseña las cláusulas? ¿Quién te las explica? El intelectual. Entonces, todos están con el contractualismo y en contra de una cosa real, realizable, factible, que podemos hacer entre todos. Abstenernos, delegitimar, separar nación y Estado. En instituciones, don Antonio García Trevijano es el deberador de Thomas Hock. Y Thomas Hock no triunfó ni en Inglaterra. Triunfó en todos sitios, menos en Inglaterra. Eso, para que se vea lo que es un pensador político. Porque si Thomas Hock pensó cuando no había, no era gobernable la sociedad civil o la sociedad de su tiempo, ¿no? Don Antonio García Trevijano piensa cuando no es gubernamentalizable la partidocracia. Esa es la talla de pensador político que tiene. Esta es la introducción para que veáis lo que es una apologética con argumentos de don Antonio García Trevijano como uno de los mayores pensadores políticos porque acabo de igualar a Thomas Hock porque sí, porque lo es. Y ahora vamos a... Y además, nosotros, cuando proponemos la democracia, no quiere decir que la democracia vaya a curar todos los males, que vaya a ser la panacea. Los problemas existentes van a seguir siendo los mismos. Pero se trata de construir unas instituciones inteligentes que separen la nación y el Estado, que permitan el control del poder y la representación. No hablamos del sistema ideal como si fuera un paraíso y no evita... Simplemente, lo que evita la democracia es la guerra civil. Ahora, al hablar de Hobbes, su principal motivación era evitar la guerra civil. Entonces, la democracia evita que la política se realice a través de la guerra, de una guerra civil, de un enfrentamiento violento y también evita todo lo opuesto, que es que no haya política, que no haya conflicto político, que haya consenso, que haya oligarquía, que haya un nivel de autoritarismo cada vez más más alto, porque a las oligarquías europeas se les ve el ramalazo autoritario cada vez más. Entonces, proponemos un sistema inteligente, un sistema que es el punto de partida para tratar los problemas políticos, para que haya política. No se trata del remedio mágico a todos los males. No vamos a acabar con la pelea, pero sí podemos intentar que a menos la pelea no rompa la unidad política de España, por ejemplo, cosa que la partidocracia, al menos durante un segundo, todos hemos visto cómo se rompía la unidad política de España, que la rompió Puigdemont, aunque solo sea de palabra, y está protegido ahí en Bruselas, en Bélgica, por los franceses y por los alemanes. Pues nada, bueno, tenemos que hablar, las políticas siempre tienen que hablemos de nacional, pero es que es terrible los periódicos, porque yo que me los he leído eso es un horror, hablar de política nacional no puedo, no puedo hablar, que están persiguiendo a la Ayusina con la sanidad y a mí qué, además eso si es que todo se ve en gestión administrativa y a mí qué, bueno, pues que hay elecciones, ya lo sabemos, y que el PSOE quiere poner a otra rockstar, porque saber si es una rockstar o la reina del perreo, porque no sabemos ya lo que es, o rockstar o reina del perreo, pero le hago pico. Entonces, antes de empezar de hoy, quería empezar por el, bueno, antes de, en vez de principiar por lo de hoy, me remonto a ayer porque me hacía gracia en el país, en la portada, tres columnas, dice, elecciones legislativas en Estados Unidos, el subtítulo, dice, el título, Estados Unidos Libra, bueno, EEUU, Libra la gran batalla por su democracia. Entonces, esto, claro, van unas elecciones y si gana los republicanos, que es como, bueno, son, son el mal absoluto y son nacionalistas, cristianos, supremacistas. Estas tres palabras tienen que ser lo peor para el país. El nacionalismo, cristiano, supremacista, esto es, Satanás, Lucifer y Asmodeo, los tres juntos en tres palabras. Claro, Estados Unidos le da la batalla por su democracia, que la democracia política es institucional, institucional. Bueno, pues, te leo un poco más. Los estadounidenses, abajo pone, los estadounidenses, votan en un país fuertemente polarizado. Trump, que nadie sabe, no participa en estas elecciones, pero está la sombra ahí, planea anunciar su candidatura el próximo martes. Los estadounidenses, ya dentro de la noticia de la portada, dirimen el futuro de su democracia en medio de una polarización extrema. Bueno, entonces, si ganan los republicanos en el parlamento, ¿se acaba la democracia de Estados Unidos? Eso, la democracia es votar, si votan mal, ¿se acaba la democracia? ¿Es eso lo que es la democracia? ¿Algo tan frágil? Nosotros estamos aquí hablando de ella y esto es una elección a un nacionalista, cristiano, supremacista y se acaba la democracia. Es que la prensa, había dicho tú, la prensa nacional, la prensa nacional, yo no sé el nivel, pero da un poco de pena porque es que ves la prensa y son todo sucesos, curiosidades, que no hay casi noticias con un mínimo calado para poder comentar, son todo casi tonterías. Es algo que entiendo que los periódicos son empresas cuyo objetivo es maximizar su beneficio, pero es que ya es alucinante, son todo trivialidades o eso, como si tus sucesos, que si persiguen a no sé quién. Y luego esta noticia de que sale en la portada del país, que como es propio el país, siempre en defensa de la oligarquía política y financiera, empieza mintiendo porque Estados Unidos no están luchando por la democracia. Lo que se dirime en Estados Unidos en estas elecciones no es el futuro de su democracia, eso es mentira, es una falsedad, porque en todo caso se dirimirá el futuro de la Cámara de Representantes o del Senado y de las futuras medidas políticas o el futuro cercano de la lucha política, pero su democracia está establecida en la Constitución y va a permanecer. ¿Qué es eso de decir que define el futuro de la democracia? Pero si no, no entiendo a lo que se refieren. El futuro del país puede ser, pero el futuro de la democracia, es que yo no sé si están coincidiendo la democracia como otro tipo de democracia material o como el nivel de prestaciones sociales que todos sí, a lo mejor lo están dirimiendo si los demócratas quieren aumentar la sanidad pública y los republicanos la quieren aumentar menos o la quieren disminuir, pues bueno, todo lo que se está dirimiendo es la política de servicios públicos, las finanzas públicas, pero no la democracia. La democracia es el sistema político, la forma de gobierno. Es absurdo. El artículo ya empieza mintiendo, ya no te puedes fiar de nada de lo que dice después porque es un puro sensacionalismo y una confusión. Bueno, pues lo dejamos. Aquí en España todavía, en la calle todavía es peor porque muchas personas llegan a decir que lo que hay en juego en cada elección no es, ni siquiera dirían democracia, es que está en juego España. Como si ganaba Pedro Sánchez, España desaparecía. Como si eso pudiera, ya no la forma política, sino la tradición histórica o el etos histórico de España, ni siquiera la unidad política. Si gana Pedro Sánchez dejamos de ser España. Eso es en la calle. Quiero decir que no ya en la forma política ya esto es una cosa ya un cambio antropológico, histórico, bueno, un cambio de época porque gane el insignificante. Entonces vamos a las elecciones de medio mandato pero antes de entrar en ellas, por dos cosas que vamos a ver, es que no me resisto porque en el mundo, que en la portada del mundo sale el Ron DeSantis que es el gobernador republicano de Florida, este que le mandaba los hispanohamericanos a los estados demócratas, sale en la portada, la bandera estadounidense, él agarrando a su hija pequeña y su mujer con dos hijos. Vamos, esto en España es peor. Esto sería un horror. Pero es que dice abajo a la izquierda en dos columnas, las mid-term salvan a Biden e impulsan al rival de Trump. Ahora entramos, pero es que vamos por mid-term. Es que hicimos un programa una vez que por historia técnica al final nos salió donde tú y yo comentábamos una noticia que en la gran vía el 65% de los negocios están rotulados en inglés. Pero ¿por qué dice, es que más mid-term es que se ve medio término, las elecciones a mitad de mandato presidencial? ¿Por qué tiene que decirlo en inglés si hay una palabra en español? Que cuando comentábamos había uno que se dedicaba a la enseñanza industrial del inglés que decía que los países hispanoamericanos iban a terminar con inglés de lengua oficial y con el español de luego o por origen como en la India. Lo decía el hombre no tenía vergüenza ninguno ni tenía miedo ni temor a las cosas que estaban diciendo. Entonces, esto, lo del inglés que se quejaba trevijano. Yo me acuerdo de los últimos programas que hubo uno con Dalmatio que decía es que están todos llenos de palabras en inglés. Es como si, porque claro, si tú utilizas, pero si tienes un idioma tienes que pensar en tu idioma. Si te das una palabra en inglés pues ya no estás pensando ya estás recurriendo a una cosa exterior. Tú no ves un problema esto y está lleno, los periódicos están llenos de palabras en inglés que tienen traducción como esta en las elecciones de mitad de mandato presidencial a la Cámara de Representantes un tercio del Senado y se botan más cosas. Es un problema yo creo de cursilería de mucha gente en España que como les parece más fino, más guay, más lo que quieran meter palabritas en inglés pues parece cursilería que es el el cursi es como aquel que se que quiere vestirse también o aparentarse tan elegante tan elegante que es ridículo pues eso es lo que les pasa a muchos periodistas y no solo periodistas mucha gente que utiliza palabras en inglés cuando existe una palabra de medio plazo medio plazo sería o de mitad de mandato lo que sea entonces tiene que hablar poner una palabra en inglés ahí porque queda más como si fuera más culto y queda lo contrario y luego lo de las lenguas oficiales pues bueno es que qué quiere decir oficial hay países algún país de África donde es oficial el francés y el portugués y nadie habla francés ni portugués lo declaran oficial pues para adherirse a determinadas organizaciones regionales internacionales o sea que son esas falsedades esas tonterías que hacen a veces los estados para declarando cosas oficiales entonces lo que decía este señor que dice es que va a ser oficial pues bueno pues puede ser oficial pero lo que no va a ser es hablado de manera generalizada el ingreso me acuerdo que lo de Antonio García Tribijano hablaba esto en teoría pura de la república yo no me acuerdo en qué parte de los tres tomos sobre cómo Estados Unidos Estados Unidos Inglaterra había hecho los contratos mercantiles en inglés los había nominado muchos de los contratos pero porque era la primera que lo había hecho y se seguía eso la cayunamente se quejaba de eso que esto también es que pasa como claro donde está la técnica el que inventa la técnica inventa el título y luego el otro lo acepta la cayunamente o puntaquinteanamente por decirlo así bueno lo decía por las cláusulas de comercio internacional las coterms que se llaman pero bueno eso tiene una explicación porque como son de comercio internacional cuando se envían documentos de un país a otro para la exportación y esto es normal que se utilicen palabras en lenguajes fijos en inglés o lo que sea eso ahí tiene una justificación ¿no? no, no claro pero ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? ¿cuál es el límite? porque claro si a ver si yo tengo que llamar daddy a mi padre no me sale de las narices no voy a llamar daddy bueno mi padre se ha muerto pero yo no tengo no tengo por qué llamar jone a mi mujer la diré cariño es que es que todo esto es causa política bueno vamos nos centramos el país de hoy portada que sale José Biden guiñando un ojo a tres columnas Estados Unidos frena la ola trumpista porque se está leyendo en los periódicos ponían que viene una ola roja que llaman rojos a los liberales ya ahí en Estados Unidos yo pensaba que los rojos eran los republicanos no, no, no los demócratas son azules si no, no pero es que estaban diciendo en los periódicos que hay una ola roja en los periódicos españoles que dice que viene la ola roja y entonces la ola roja es que pero se refieren a la ola de socialdemócratas claro Dalmatio dice que el partido demócrata los liberales estadounidenses son socialdemócratas europeos bueno vamos no se puede ser socialdemócratas europeos pero que si tiran por ahí pero claro eso es otro continente y otra historia bueno históricamente claro es otra historia porque los demócratas aunque tienen semejanzas con la socialdemocracia europea pero yo creo que históricamente siempre han tenido unos ideales y los republicanos también y han sido más más leales a sus propios ideales que que los partidos europeos que son estatales y oligárquicos yo creo que se sigue viendo diferencia Europa tiene que hacer mucho daño en Estados Unidos porque Europa es un continente un continente una península asiática servir eso es lo que es y entonces claro eso hace mucho daño porque tienes aquí un campo donde todas las cosas que se inventan las universidades estadounidenses luego se ponen en práctica esto es como un un campo de de hacer experimentos con humanos que que lo he dicho otras veces aquí que son algo que dicen mucho en el pensamiento tradicional español bueno Estados frenan la ola trumpista para decir la ola son trump no somos no son los demócratas los republicanos rozan la cámara de representantes pero el senado se les resiste los republicanos rozan porque no se sabe el resultado todavía leo pero álvaro álvaro que es lo que roza ahí que quiere decir que cuando dice roza la cámara no es que roza la cámara si roza la mayoría absoluta siempre que puedan mantenerla pues es que eso es otra falsedad lo que está diciendo ahí es otra falsificación está ahí los republicanos rozan la cámara de los representantes no tiene sentido bueno es que no se sabe el resultado la cámara de representantes vale en el año 2020 tenía de demócratas 222 y ahora ahora mismo están en este en el periódico de este momento están 176 y hay 53 pendientes el hay 203 había 203 republicanos ya hay 206 pero hay 53 pendientes pasa lo mismo con el senado que había 50-50 y ahora en el senado están 48-49 faltan 3 y además Georgia como son estados soberanos cubridos el estado norteamericano de Georgia luego tiene que hacer una segunda vuelta porque se han quedado en empate entonces todavía no se sabe cómo está pero porque es una federación de estados entonces no se sabe los resultados entonces como no se han resultado pues aunque todo apunta que los republicanos van a hacerse con la cámara de representantes pues esta noticia le da la noticia para cambiar el aire porque no van con la verdad sino que van con José Biden y con el partido demócrata entonces les da igual la verdad desde un escrito uno muy ajustado justo a las aspiraciones de Trump de una vuelta triunfal porque están pensando en Trump por eso al Ron de Santin le hacen publicidad el estado bisagra de Georgia deja al país en asco salir una segunda vuelta que tardan ¿cuál es esta noticia? ¿por qué la traigo? porque te invito a comparar la segunda vuelta en Estados Unidos las elecciones perdonad las elecciones a mitad de mandato con es decir remover a mitad de mandato presidencial a tu representante de distrito vamos a olvidarnos del senado porque nosotros no somos una federación de estado ni una federación autonómica compararlo con la república institucional de don Antonio García Trevijano que eso si tú coges tienes que removerlo cada dos años hay que hacer elecciones cada dos años Juanjo en la regulación institucional no porque lo de la el mandato tan corto en la cámara de representantes y en el senado también está hecho porque pero eso es un poco un sustitutivo de la de la revocación si tú tienes un mandato vinculado una posibilidad de revocar al representante el mandato puede ser más largo puede ser de cuatro años si es de dos como es en Estados Unidos y se justifica que no haya revocación porque es que es que no da ni tiempo dos años es muy corto entonces para que el representante en Estados Unidos traicione sus promesas se ponga en marcha el procedimiento de revocación ya caduca el mandato entonces dos años no hace falta revocar en la república constitucional que que defendemos nosotros como el mandato sería más largo que es lo normal en España es lo normal pues es importante que sea revocable si fuera corto no tú tú tienes unas instituciones para confiar en ellas entonces tú tú eliges un representante de un representante de distrito es para que el representante de distrito pueda ejercer su función de representación de los intereses materiales del distrito entonces claro si a él lo traiciona por ejemplo y vota por los intereses agrícolas de Almería o los intereses de transporte de Alicante o en contra del trasvase del agua y se va con el pacete no digo que hagamos lo que antes sabiamente se hacía que es tirarlo al río pero lo revocamos porque hemos articulado una institución para que un mal representante que no defienda no defiendo que fracasen o porque me sabe que se puede hacer mejor no hace falta estar revocando lo que esto me gusta porque es se moderniza la república institucional modernizar por cierto que eso modernizar ahora que están todos con el eurocentrismo hablando europacentrismo modernizar es idea rusa que siempre decía don Antonio Arceli Vijano cuando Lenin ponía el cartel de Pedro el Grande y Travatrovsky ¿por qué pones ese? porque quiero ser como él porque Pedro el Grande es el modernizador esto en Dalmacio Negro lo enseña es el modernizador de Rusia siguiendo a Europa es decir no es una idea europea no es una idea de la Europa occidental es una idea de la Europa oriental eso es la modernización entonces que es una idea rusa nuestra europea entonces claro tú coges tú tienes que dar las instituciones para que las instituciones sirvan no para que estén otras cosas que estás pensando en los dos años como decía don Antonio Arceli Vijano decía que dejen ya de estar todo el rato están siempre haciendo se va al concierto de los 40 principales hemos visto la Isabel Díaz Ayuso están todo el rato haciendo cosas presentando historias no pero céntrate que tienes que decidir que estás gobernando que estás dirigiendo un estado que tienes que mantener el gobierno de la nación imagínate que llega a una parte y se quiere separar pero es que aquí esto de estar dos años y dos años vamos a votar pues no pero no tienes una institución para poder si él no lo hace y la población está inerme pues el traidor del representante distrito seguirá pero es que esto es una cosa que además te activa para que tú estés atento para que estés no funciona mecánicamente como estos dos años no mecánico no hay que ser mecánico nosotros somos mecánicos somos seres humanos y esto esto es esto es para que se vea que durante el arte el ejército va a hombros de gigante se sube a hombros de gigante y sigue porque Estados Unidos es la racionalización de Europa o sea Estados Unidos no llegan a Estados Unidos y ellos crean la república descubren la libertad política colectiva ni nada de eso porque viene nuestra tradición que toman de Inglaterra pero también viene del continente europeo no son unos genios políticos sin Europa eso no son nada Grecia, Roma y Jerusalén no se supera no se supera señor mío será superable pero no de la noche a la mañana tendrá que tardar de tardar siglos pues nosotros queríamos eso ver que había diferencias pero porque porque realmente en vez de estar pasivo y dices bueno pues yo lo voto y a los dos años voto y no, no, no tú coges y dices vota mira a ver lo que hace porque es un porque es un mandado el representante distrito es un mandado igual que el que al presidente no hay que poder no hay que establecer formas de que lo quite y para eso está la libertad política colectiva porque si tú dejas que se pueda quitar entonces lo van a quitar la oligarquía no lo vamos a quitar nosotros lo van a quitar grupos organizados lo van a tensionar tiene que estar cuatro años que no le son y por último que esto ya lo dejamos es que hay en el artículo de opinión Juan Gabriel Vázquez que es un un escritor colombiano es un es un tonto político pero acoge una noticia que me ha encantado bueno él ha escrito el artículo de opinión y recoge una cosa que dice habla de Elon Musk que es el hombre más rico del mundo el que se ha hecho con Twitter fijaros lo que dice el nuevo dueño de Twitter la red social que ha sido el hogar impotente de esas desinformaciones y mentiras no vio problema alguno en comenzar la semana de las elecciones diciendo ante sus 115 millones de seguidores atento que había que votar en las elecciones al parlamento estadounidense por los republicanos pues el presidente es demócrata y el poder compartido el poder compartido dice el poder político compartido frena los peores excesos de ambas partes esto dice Elon Musk que si hay un presidente tienes que votar por un tu representante del distrito que sea soy un presidente demócrata vota por un representante del distrito republicano para conseguir un poder compartido esto es el genio claro un genio para las finanzas para los negocios todo eso le gusta la inteligencia artificial es decir no le gusta la inteligencia humana porque tienes que elegir le gustan los sentidos esto es fuerte lo que dicen los modos en Twitter sí porque en principio puede parecer un argumento que si hay un presidente demócrata vota un representante republicano para compensar pero es que es que no se puede votar intentando prever esos equilibrios futuros la gente hay que votar lo que hay que votar se vota por pasión por pasiones hay que votar lo que tú quieres votar no hay que hacer esos precálculos está ya comprobado nosotros los humanos nos movemos por ese tipo de pasiones hay pasiones mejores y peores pero hay que votar si hay libertad y se puede votar hay que votar al candidato que más te guste no se puede hacer estar haciendo esas esas elucubraciones de monos que el presidente demuestra yo no estoy de acuerdo es un argumento tiene su fundamento lo del poder compartido del compartido mas demuestra que no sabe lo que es realmente la organización del poder en Estados Unidos no es un punto de saberlo porque son poderes diferentes y hay que votar nosotros no podemos votar ahora aquí en España no tenemos libertad política no podemos elegir a un representante no podemos elegir al jefe de gobierno vale pero si se puede votar si se pudiera votar hay que votar lo que más te guste el que más te te parezca mejor su programa o el que te caiga mejor da igual el voto es fuerza no es inteligencia entonces hay que votar lo que quieras lo que pero no eso es nadie puede tener una bola de cristal a lo mejor algunos brujos por ahí la pueden tener pero nadie puede una bola de cristal para saber voto porque luego va a compensar su poder eso nada a mi eso no me vale votar lo que os guste el que pueda claro aquí no podemos es que al hablar de las pasiones me gusta tanto eso de don Antonio García Trevijano que ahora ya se me ha olvidado argumentar políticamente porque claro don Antonio García Trevijano tenía una pasión estética y esa pasión estética con la razón la dirigía la sublimaba si una persona selena de himo estético tú ves la estatua del condotiero que me acuerdo ahora y de pronto dices pero cómo puede sacar la belleza sublimarla elevarla es decir él tiene una pasión claro hay otras pasiones que a lo mejor con la razón en vez de sublimarlas tienes que tienes que contenerla pero él sublimaba su pasión es decir somos hombres somos apasionados pero con la razón la puede cuando lo puede elevar es como cuando yo estoy estoy alegre no estoy es decir no estoy emocionado estoy parado estoy contento y la razón eso de no coger la razón y acabar con tu pasión no, no si es tu pasión es tu vida tú condúcela y ya pues ya claro hablar de los de los más claro políticamente lo que dice que las únicas elecciones que valen son las presidenciales tú vota presidente y ya a raíz de eso las segundas no son elecciones porque si hay presidente republicano vota demócrata y si es presidente demócrata vota republicano luego no existen intereses concretos de sus distritos solo hay el interés concreto de la de la federación de estado y luego poder compartido pero que poder compartido si es que hay un poder claro dice porque no hay más poder que poder político porque los más no entiende de nada de lo que estamos haciendo porque porque no pueden porque no pueden entenderlo pero es que es que eso de eso de dejo dice oye que la pasión con tu inteligencia puedes sublimar la persona es nuestra tradición no es coger y decir si hay un rapaz es que es así y además es que lo mejor es leer ateísmo estético para entender una 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 la pasión por la belleza hasta dónde la lleva Trevijano que dice madre mía tú ves yo ves dice que es bonito pero tú ves cómo él lo dice cómo lo habla y ves cosas luego que tú no veías pero porque él porque es su pasión sublimada por su inteligencia la que te la que te devuelve te devuelve cosas que no que no ve bueno que vamos ya pasado de de tiempo quieres añadir algo más no nada nada simplemente ahora que hablas de los de ateísmo estético ya estamos en nuestra librería vendiendo de nuevo todos los libros de Antenoraje de Trevijano incluyendo el ateísmo estético y y los siete libros políticos que el ateísmo estético dice que la estética del capital es bolchevique y rebateselo y rebateselo porque vamos del capital de la obra o del capital como factor de producción es que es el claro es que hablar del capitalismo pero claro ahí si de buena fe se entiende si se empieza ahí claro lo que lo que claro que al fin de cuentas el capitalismo es la acumulación es la acumulación el capital es acumular pero se entiende muy bien en el sentido de porque claro porque todo si va de mala fe entonces ya ya está porque tú dices claro es que puedes decir capitalismo de estado contra capitalismo capital de estado contra capital privado podrías decirlo pero bueno esto son cosas cosas absurdas pero que se explica se explica pero se explica bueno te deja un poco así que los rascacielos tienen un origen en los soviets es espectacular bueno pues nos despedimos que pasen ustedes una buena noche y hasta el próximo programa un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.